Saludos a todos detrás de la cámara, con la victoria del presidente Donald Trump en Estados Unidos, donde se informa que prácticamente la mansión Mar-a-Lago ya está realizando el papel de la segunda Casa Blanca, como lo hizo durante la primera administración de Donald Trump, que significa que ya Donald Trump está ejerciendo parte de su poder. Desde Mar-a-Lago, desde hoy vamos a ver de forma más continua o frecuente el nombre de Donald Trump en estos resúmenes noticiosos, ya que es o será próximamente el hombre más poderoso del mundo, que ejercerá una gran influencia en el futuro del planeta. De hecho, ya Mar-a-Lago se ha convertido en Casa Blanca con dirigentes y las personas más influyentes del planeta, políticas y de comercio internacional, llamando al presidente electo Donald Trump. Comencemos con las noticias seleccionadas para el día de hoy. La ciudad de Amsterdam ha prohibido las manifestaciones en su país durante un periodo de tres días a partir del día de ayer viernes después de varios incidentes contra fanáticos del equipo de Israel de nacionalidad israelita. Me parece que para complacer a Israel, el gobierno clasificó estos ataques como antisemitas, o sea, ataques contra la religión judía. Se alega que por lo menos hay cinco personas que fueron atendidas en un hospital y decenas de arrestos. Recordemos que hay una gran diferencia entre antisemita y antisionista, porque una cosa es una acción de odio contra una religión y otra cosa es una acción de odio contra un gobierno o una filosofía de gobierno. Hay que comentar que esto sucede en el momento en que estos fanáticos israelíes alegadamente arrancaron banderas palestinas. El gobierno de Israel aprueba una ley para deportar a todos los familiares de combatientes de Hamas. El ministro de la defensa de Israel habla de una isla como la isla Alcatraz, artificial en el Mediterráneo para relocalizar a los palestinos. Y el ejército de defensa de Israel le dice a los palestinos del norte de Gaza que se tienen que ir para nunca regresar a sus hogares. Y eso, señores, es una fórmula explosiva de violencia. Yo pensando como los locos, de forma irracional, supongo que muchos boricuas aquí en Puerto Rico actuarían de la misma manera si se enteran que Estados Unidos quiere relocalizar a todos los puertorriqueños en la isla de Dieques y que en la isla de Puerto Rico solo habiten americanos luvios de ojos azules. Y eso me recuerda que Estados Unidos hizo eso en Islas del Pacífico expulsando a todos los indígenas para usar sus islas como le dio la gana a Tío Sam. Estas son las famosas islas que se utilizaron para las pruebas nucleares de los Estados Unidos. En la historia hay varios ejemplos de estas migraciones forzadas por un gobierno. Ataques israelíes matan a 27 palestinos. El ejército dice que no dejará que los residentes del norte de Gaza regresen a sus hogares. Como indiqué en la noticia anterior, en el norte de Gaza las fuerzas armadas de Israel están dando instrucciones a los palestinos para que abandonen el norte de Gaza permanentemente, que es evidencia de que hay una limpieza étnica en esa zona de la franja de Gaza, que ya comenzó. Además, las evidencias fotográficas y fílmicas del norte de Gaza muestran claramente que las ciudades están prácticamente todas demolidas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 14.000 personas necesitan urgentemente atención médica, donde esta organización solamente ha podido relocalizar fuera de la franja de Gaza a solo 100 pacientes en estado crítico. Y que desde que cayó la ciudad de Rafah y se cerró la frontera con Egipto, menos de 300 pacientes en estado de gravedad han podido ser transferidos a hospitales fuera de la franja de Gaza. Yo supongo que la fórmula de destruir hospitales más eliminar a los médicos es igual o es un componente de una limpieza étnica. Y ya que hablamos de Rafah, se dice que en las últimas 24 horas, un ataque de Israel le quitó la vida a 27 palestinos, incluyendo a tres niños. Israel aprueba ley para deportar a familiares de atacantes. Expertos esperan que sea anulada. Aparentemente se materializó la nueva ley propulsada por el partido de Benjamín Netanyahu que permitirá deportar a los familiares de palestinos hostiles, incluyendo ciudadanos de Israel. Algunas personas piensan que la Corte Suprema de Israel no permitirá que esa nueva ley se ponga en efecto. Esta ley aplica a palestinos a palestinos que residen en cualquier parte de Israel, que residen dentro de Gaza, que residen en Cisordania y que hayan tenido conocimiento de cualquier evento de terrorismo, como el ataque del 7 de octubre del año 2023 por Hamas contra los israelíes, o que expresen su apoyo o se identifiquen con Hamas y con actos terroristas. El artículo indica que no está claro cuál va a ser la norma en Cisordania, donde actualmente Israel conduce a una despiadada política de destruir y demoler las casas de los familiares que tengan alguna clase de relación o conexión con Hamas. 40 muertos cuando Israel bombardea el Valle de Beca, en Líbano, y la ciudad de Balbek. En el día 7 de noviembre, en la capital del Líbano, los residentes se levantaron en horas de la noche bajo los incesantes ruidos de explosiones contra áreas pobladas en el sur de Beirut. Estos ataques no solamente se realizaron en la capital, sino también en el Valle de Beca y en la ciudad de Balbek, donde se reportaron 40 muertos y 50 heridos. Como reacción, el grupo de Hezbollah lanzó una andanada de cohetes contra la base militar de Bilou, en el sur de Tel Aviv. Por otro lado, el gobierno del Líbano continúa sus esfuerzos sometiendo querellas en contra de Israel, por lo que califica como un ataque terrorista el esconder explosivos en artefactos como Pagers, o lo que aquí llamamos Bippers, donde entre muertos y heridos, la cifra de víctimas libanesas asciende a sobre 4.000. Kameini en hebreo. El mundo verá el día en que los sionistas sean derrotados por la resistencia. Este reportaje es bien corto porque se limita a decir que en una cuenta de la red social X asociada al Ayatollah de Irán, este escribió la oración que se menciona en el título. El mundo verá el día en que los sionistas sean derrotados por la resistencia. Recordemos que estamos en espera del próximo ataque de Irán contra Israel. Qatar acuerda expulsar a Hamas de Doha tras solicitud de Estados Unidos, según fuentes. Según este reportaje, el gobierno de Qatar, después de una petición por parte de los Estados Unidos, acordó expulsar a Hamas de su país. Como ustedes saben, estos líderes que viven como millonarios en la capital de Qatar han sido huéspedes y protegidos de ese gobierno por décadas. Aparentemente, este acuerdo se consolidó días antes de las elecciones en los Estados Unidos. Supongo que si se materializa la deportación de Hamas de Qatar, que dichos líderes buscarán refugio en Irán. Qatar suspende sus esfuerzos de mediación en Gaza. 16 muertos por ataques israelíes. Durante el día de hoy, sábado, el gobierno de Qatar decidió suspender sus esfuerzos para lograr un cese al fuego o un acuerdo de paz entre Hamas y el pueblo de Israel. Y se puso en duda lo que dije en la noticia anterior referente a que si los dirigentes de Hamas que queden en el país de Qatar deben abandonar el país. Este abandono de la mesa de negociaciones no está clasificado como permanente, porque si regresa un espíritu favorable y comprometido de negociación, entre las partes existe la posibilidad de regresar a la mesa de negociaciones. Pero yo creo que ya debe estar bien claro entre todos los otros de que Benjamín Netanyahu, el nuevo ministro de la defensa, Katz, el ministro de finanzas, el señor Motrich, el ministro de seguridad nacional, señor Ben Givir, y el líder de la oposición, la PIT, no quieren negociar hasta que la misión esté completamente terminada. Y la misión es la que expresó el nuevo ministro de la defensa, el señor Katz, que es que se completa una limpieza étnica en Gaza, en el este de Jerusalén y en Cisordania. En el Líbano todavía no hay un comité de paz establecido donde no llegará la paz hasta que no se implemente la misma fórmula que se implementó en Gaza. Y toda la zona al sur del río Litani esté completamente libre, no solo de combatientes de Hezbollah, sino también de libaneses. Un dron ucraniano viajó 700 millas y destruyó tres buques de guerra rusos de un solo golpe. Se reportó el 6 de noviembre que un dron rústico de 21 pies de largo a control remoto y naturalmente con alguna tecnología añadida por los ucranianos. Viajó desde Ucrania unas 700 millas al mar interior Caspio, impactando barcos de guerra rusos que estaban en el puerto de Caspix, donde por las fotografías los navíos de guerra estaban anclados uno al lado del otro. Y por ende el dron fue exitoso en sacar fuera de combate a dos fragatas rusas y lo que se conoce como una corbeta. Este artículo indica que se utilizó una avioneta liviana tipo Aeroprac A-22, modificada para volar de forma autónoma a su blanco, donde nos tenemos que preguntar cómo fue posible que volara desde Ucrania hasta el mar Caspio sin ser destruida. La administración Biden permitirá que los contratistas militares de Estados Unidos se desplieguen en Ucrania por primera vez desde la invasión de Rusia. La administración del presidente Biden, que está en sus últimos meses, suspendió de forma limitada la prohibición que le prohíbe a contratistas militares de los Estados Unidos para que no puedan participar en la guerra de Ucrania. La suspensión es limitada, ya que solo se permite que contratistas militares viajen a Ucrania para ayudar a su ejército a mantener y reparar armas de los Estados Unidos, particularmente los aviones F-16 y los sistemas de defensa aérea Patriot. Así que esto permite que el Pentágono conceda contratos a compañías americanas para trabajar dentro de Ucrania, con la esperanza de acelerar el mantenimiento y las reparaciones de los equipos militares que está usando Ucrania en estos momentos. El artículo reconoce que el presidente Donald Trump puede revertir esta decisión y cancelar los contratos emitidos. Así que yo supongo que estas compañías en sus contratos tendrán una cláusula de remuneración mínima si el contrato es cancelado. Como esto se publicó el 8 de noviembre, todavía no hay una reacción por parte de Rusia, pero recordemos que los rusos han dicho, han hecho expresiones en el pasado, particularmente con Dmitry Medvedev, diciendo lo siguiente, los cuerpos de los soldados y equipos de Estados Unidos en suelo de Ucrania arderán en el campo de batalla. Los puertorriqueños recordarán que hace años atrás teníamos aquí en Puerto Rico, en la pista de aterrizaje de Aguadilla, una compañía de mercenarios militares que estaban llevando a cabo una operación de mantenimiento de helicópteros de combate que eran utilizados en la operación Colombia. Y esta compañía se llamaba Dime Corp. Esta compañía también participó en darle mantenimiento al equipo militar de los Estados Unidos en la guerra de Bosnia, donde surgió un escándalo porque empleados de esta compañía estaban envueltos en actos ilegales en el tráfico de muchachas para su explotación sexual. Empresas militares privadas ven demanda en la guerra de Ucrania. Relacionado a la guerra de Ucrania, el portal de noticias BBC informa de que existe una página de internet llamada silentprofessional.org, donde se ponen puestos disponibles para trabajar en posiciones de seguridad de alto riesgo y lo que conocemos como mercenarios o contratistas militares, donde aparece que se busca exmilitares que hablen varios idiomas, que estén dispuestos a introducirse de incógnito en Ucrania para ayudar a rescatar familias que están expuestas a perder sus vidas debido a la guerra en Ucrania. El salario de estos individuos es de 1.000 a 2.000 dólares diarios, más bonificaciones. El artículo dice que cada vez hay más oportunidades para mercenarios en Ucrania, incluyendo desde misiones de alto riesgo hasta tareas de logística o de transporte de mercancía. Rusia encarcela a soldados que mataron a una familia entera en Ucrania. Este artículo publicado por BBC, pero originalmente publicado en el medio noticioso ruso TASS, dice que una corte rusa condenó a dos soldados rusos por sus actos cometidos en Ucrania, donde la condena fue cadena perpetua. A estos soldados se le acusó de haberle quitado la vida a una familia completa de nueve personas en la zona ocupada por los rusos en Ucrania. La familia era de apellido Kapkranets, y los soldados eran de nombre Anton Sopov, de 21 años de edad, y Stanislav Rao, de 28 años de edad, que se presentaron a una fiesta de cumpleaños, quitándole la vida a todos los presentes. Se desconocen los detalles de este juicio debido a que fue a puerta cerrada, pero aparentemente el gobierno ruso le dio publicidad para mandarle un mensaje claro a sus soldados en las provincias ocupadas por los rusos. Yo lo que puedo suponer es que como este evento ocurrió en territorio ocupado por los rusos, donde ya la familia vivía junto con las tropas rusas de ocupación, donde como sabemos estos ucranianos son naturalizados como ciudadanos rusos porque sus provincias han sido anexadas como territorio ruso, así que por parte de estos rusos asesinaron a una familia rusa. Guerra en Ucrania. Soldados enviados por Corea del Norte a Rusia intentan huir del país. El título de esa noticia publicada por Daily Digest podría ser engañoso, porque no se sustenta con evidencias que se puedan comprobar y ningún periódico ha indicado que ha podido verificar la veracidad de lo que este artículo plantea. Sí, en teoría, yo dije aquí hace un tiempo atrás, cuando las tropas norcoreanas comenzaron a entrenar en Rusia para ser enviadas a Ucrania, de que sería una oportunidad para algunos desertar y tratar de huir hacia Europa en una acción similar a soldados rusos que han desertado para escapar de Rusia. Yo solo supongo que los soldados enviados para batallar en Ucrania fueron seleccionados con la precaución de que tienen familias en Corea del Norte y por ende, si se convierten en desertores, sus familias serán enviadas a campamentos de trabajos forzados donde van a morir. Recordemos que algo similar hace China con sus nacionales que están fuera del país, donde amenazan sus familias para forzar la lealtad de estos ciudadanos que viven en la diáspora. Regresando a la noticia, este medio noticioso dice que según las agencias de inteligencia de Ucrania, 18 soldados norcoreanos fueron detenidos donde indicaron que eran desertores, buscando supongo asilo político. También dice que alrededor de 40 soldados norcoreanos que estaban entrenando en bosques rusos en la zona de Kursk, fueron abandonados por sus instructores y por ende, algunos decidieron abandonar su misión. O como decimos aquí en Puerto Rico, cogieron la huyilanga. Yo entiendo que si verdaderamente 18 soldados norcoreanos fueron detenidos y son desertores, que Ucrania hubiese hecho un espectáculo periodístico, mostrando a los 18 detenidos ante la prensa, tratándolos con cordialidad para incentivar la deserción entre las filas de los soldados norcoreanos. Primicia, Elon Musk se unió a la llamada de Trump con Zelensky. Primero que nada, tenemos que entender que esas llamadas telefónicas son confidenciales y su contenido pudo haber sido muy diferente a lo que después se reporta en la prensa. Pero se alega que hubo una conversación telefónica entre el presidente Zelensky y el presidente Donald Trump, donde estuvo presente el nuevo aliado de Donald Trump, el señor Elon Musk. Esto es de extrema importancia, porque podemos ver claramente la enorme influencia que puede ejercer Elon Musk en el nuevo gobierno de Donald Trump. Y como ustedes saben, la posición de Elon Musk con respecto a Ucrania desde hace mucho tiempo atrás es que Ucrania debió tirar la toalla y darle a Putin lo que Putin quiere. Naturalmente, Elon Musk siempre pensará que es lo más conveniente para su bolsillo. Se alega que Elon Musk invirtió en la campaña de Donald Trump más de 100 millones de dólares. Y con el triunfo de Donald Trump, su fortuna subió a más de 300 billones de dólares. O sea, invirtió 100 millones y obtuvo 100 billones. Y por eso es un genio de las finanzas. Se alega que la conversación con el presidente de Ucrania fue amistosa y productiva, algo que yo dudo mucho. Acto de guerra. La administración Biden bajo presión para responder al complot de Irán para matar a Trump. En el día de ayer viernes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló nuevos cargos contra Irán con detalles de un complot frustrado para el asesinato por encargo contra la vida del nuevo presidente electo de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Este magnicidio alegadamente fue ordenado por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en el mes de septiembre, donde le ordenó a uno de sus agentes que se concentrara en vigilar y preparar un plan para quitarle la vida al presidente Trump antes de las elecciones del 5 de noviembre. El artículo dice que el presidente Trump fue informado de los detalles del plan. Y según esta noticia publicada por el medio noticioso Fox News, se presiona a la administración del presidente Biden para actuar contundentemente contra Irán, en lo que ellos clasifican como un acto de guerra. Tenemos que hacer memoria y recordar que desde la muerte del general Soleimani, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán amenazó de muerte al presidente Donald Trump y a todas las personas que participaron en la muerte de su general. Y debido a esa amenaza, el presidente Donald Trump contaba con una protección del servicio secreto extendida desde que salió de la presidencia. Durante el día de hoy, sábado, Irán asegura de que las acusaciones de Estados Unidos de que su país está implicado en un complot para asesinar al presidente electo Donald Trump son totalmente falsas, totalmente infundadas y que el país de Irán rechaza todas las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Manipulación norcoreana de GPS afectó a decenas de aviones y barcos, según Corea del Sur. Según esta noticia, se alega que Corea del Norte causó una interrupción durante el día de hoy sábado en el sistema de GPS que le da servicio a Corea del Sur, donde este ataque provino, según la noticia, de áreas fronterizas y que el ataque electromagnético comenzó durante el día de ayer afectando un número no especificado de vuelos comerciales y operaciones marítimas, según le informa el ejército de Corea del Sur. Este artículo dice que esta guerra electrónica se llevó a cabo desde la ciudad de Kaizong, que está cerca de la frontera entre estas dos naciones. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur no indicaron cuál fue la magnitud de este ataque electrónico, o sea, cuánto territorio de Corea del Sur se afectó por la interrupción o por una descompostura causada por Corea del Norte en los sistemas de GPS. El artículo tampoco indica si el gobierno de Corea del Norte se ha hecho responsable por este ataque electromagnético, ni tampoco indica si Corea del Sur lo clasifica como un acto de guerra o un acto de terrorismo, que pudo haber causado una tragedia particularmente en los vuelos comerciales de carga y de pasajeros. Yo quiero añadir que para mí esto es bien interesante porque abre la puerta para tener sistemas de navegación alternos dentro del espacio aéreo de un país, donde como hemos visto en Ucrania, debido a que las señales de GPS están siendo influenciadas por Rusia y por Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania están utilizando navegación visual utilizando inteligencia artificial que reconoce la geografía de Rusia y navega exitosamente hacia su blanco sin la ayuda del GPS. Además, pensando en el sistema Loran utilizado antes de que existiera el GPS satelital, pienso que de igual manera que el Loran, las torres de celulares pueden emitir una señal que se puede cuadricular para navegar dentro de un país sin depender del GPS, por lo menos en lo referente a los navíos, estos barcos que navegan por los mares. Yo entiendo que todavía utilizan sextantes y receptores de radio con antenas direccionales para tener un sistema alterno de navegación en el caso de que el GPS deje de funcionar y no se han olvidado de cómo se utiliza una brújula. Rusia ratifica tratados de defensa mutua con Corea del Norte, según la agencia estatal TASS. El presidente ruso Vladimir Putin acaba de firmar un proyecto de ley que ratifica el tratado de defensa mutua con Corea del Norte. Esto significa que si Rusia es atacada o si Corea del Norte es atacada, los dos están comprometidos a defenderse uno al otro. Este es un tratado de defensa y no un tratado de ataque. O sea, que si Corea del Norte es el agresor y ataca a Corea del Sur, Rusia no está obligada a batallar con Corea del Norte contra Corea del Sur. El problema es que ese escenario se puede manipular particularmente si lo aplicamos al escenario de Ucrania, donde yo supongo que Putin continuará con su planteamiento de que Rusia es la víctima y el agresor es el occidente y los ucranianos. Y además Putin podría utilizar la incursión en la provincia de Kursk, proyectando que dicha incursión es un ataque contra Rusia por parte de Ucrania y del occidente. Por otro lado, se podría crear una bandera falsa convincente para proyectar que Corea del Sur y Estados Unidos están atacando a Corea del Norte. Pero tendría que ser una bandera falsa magistral para convencer a Putin, porque de seguro Putin no tiene interés en batallar contra Corea del Sur. El comandante de la Fuerza Aérea de Mantenimiento de Misiles Nucleares en Malmstrom fue despedido después de una investigación. Un comandante que supervisaba todas las labores de mantenimiento de sistemas de misiles nucleares en la base Malmstrom ha sido separado de su puesto después de una investigación cuyo resultado se mantiene secreto. Por ahora simplemente se dice que las Fuerzas Armadas han perdido totalmente la confianza en el coronel Jeremy Russell, comandante de dicha base. En el mundo de los rumores, en el mundo de la chismología, se dice que el comandante estaba recibiendo lo que equivale a sobornos, o sea, dinero a cambio de contratos. Así que como podemos ver, comandantes y generales de los Estados Unidos pueden ser tan corruptos como los generales de Rusia y los generales de China, donde hemos visto despidos y detenciones de varios generales y comandantes rusos y chinos durante los últimos meses por razones similares, pero asociadas a corrupción. Yo creo que la más dramática fue la que se suscitó en China, donde se compró agua como combustible para misiles intercontinentales de China. En el caso de Rusia, los generales están en juicios para determinar su culpabilidad y su condena. En China simplemente desaparecen y se presume que han sido ejecutados, que es la misma práctica que hace Corea del Norte. Un sistema de misiles de Estados Unidos permanecerá en Filipinas a pesar de la alarma de China. Los funcionarios de seguridad estadounidenses y filipinos acordaron mantener un sistema de misiles de alcance medio estadounidense en el norte de Filipinas por tiempo indefinido para aumentar la disuasión a pesar de las expresiones de alarma y condena de China, dijeron el miércoles dos funcionarios filipinos. Recordemos que hace unos meses atrás el ejército estadounidense transportó sistemas de misiles Typhoon, que es un lanzador terrestre que puede disparar el misil Standard Missile No. 6 y el misil de ataque terrestre Tomahawk, donde estos sistemas se localizaron al norte de Filipinas como parte de ejercicios de combate en abril del año 2024 con tropas filipinas y para probar su capacidad de despliegue a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Filipinas. Como esta noticia es reciente, todavía China no se ha expresado condenando esta decisión de los Estados Unidos. Análisis. Trump afirma que Kim Jong-un lo extraña, pero que tratará con un líder de Corea del Norte muy distinto esta vez. El señor Donald Trump dice que ningún presidente de los Estados Unidos ha manejado a Kim Jong-un como él. Se alega que el presidente Trump amenazó a Kim Jong-un con fuego y furia si Corea del Norte seguía probando misiles y que después de esa amenaza se hicieron amigos. Esa alegada amenaza y ese alegado manejo como ningún otro presidente se pondrán a prueba en esta nueva administración de Donald Trump. Pero yo lo que recuerdo es que Kim Jong-un continuó no solo con el desarrollo de misiles sino también con la modificación de un submarino que hoy es capaz de lanzar por lo menos tres misiles desde su torre o lo que se conoce como la vela de un submarino. Yo no me puedo olvidar del jovencito turista estadounidense que arrestó Corea del Norte y lo encarceló por meramente intentar llevarse como recuerdo una foto de Kim Jong-un, donde este jovencito fue liberado moribundo y murió a los pocos días de regresar a los Estados Unidos. El fiscal especial Jack Smith da el primer paso para detener el procesamiento de Donald Trump. El portal de noticias político informa que el caso criminal sobre los documentos clasificados y secretos que tenía el presidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago está en un proceso donde el fiscal Smith está tomando los primeros pasos para asegurar la evidencia y posponer indefinidamente todo itinerario de fechas límites relacionados a este proceso legal. Este caso en estos momentos se encuentra en la corte de apelaciones en una solicitud de desestimar la decisión de la juez Donald Trump, hecha hace unas semanas atrás donde esta juez dijo que este caso contra Donald Trump no tiene méritos. suspender toda decisión y todo itinerario relacionado contra los procesos legales de Donald Trump se está haciendo en todos los casos legales que tiene activo en su contra, ya que un presidente durante su término no puede ser procesado. Así que en teoría todos estos casos tienen que esperar hasta que termine el próximo cuatrenio de Donald Trump. Naturalmente todos los analistas políticos y analistas legales dicen que el presidente Trump le dará una orden directa a su secretario de justicia de desvanecer todo caso en su contra y tal vez la evidencia. Y ya que la juez Cannon desestimó el caso de los documentos clasificados y secretos que tenía Donald Trump en su mansión de Mar-a-Lago, se habla que en agradecimiento la juez Cannon tendrá la jefatura del Departamento de Justicia, pero hay un detalle que eso inmediatamente la descualifica para continuar siendo la juez. En ese caso contra Donald Trump en el momento que el caso se reactive. Si Trump pone a Robert F. Kennedy Jr. a cargo del Departamento de Salud, prepárense para una realidad distorsionada. Este artículo habla de la persona de Robert F. Kennedy Jr. que ayudó en la campaña electoral de Donald Trump, donde alegadamente en agradecimiento el nuevo presidente electo le va a conceder a Kennedy una posición influyente dentro del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Según el artículo, Kennedy se aseguraría que Estados Unidos otra vez sea una nación saludable, estableciendo la política nacional de salud, de alimentación y qué medicamentos se pueden administrar en los Estados Unidos. O sea, qué medicamentos se pueden consumir, se pueden recetar en los Estados Unidos. El señor Kennedy se clasifica como un adicto y un propulsor de teorías de conspiración. No es médico ni tiene un grado en salud. Es abogado. Yo me imagino que la primera vacuna que se va a prohibir en los Estados Unidos es toda vacuna relacionada al COVID-19. Elon Musk serviría como secretario de Doge bajo el gobierno de Trump. Este reportaje alega que el señor Elon Musk estará en el gabinete del presidente de Donald Trump en una nueva posición como secretario del Departamento de Eficiencia Gubernamental, llamado Doge, donde alegadamente esa secretaría va a identificar cuál es el mínimo de trabajadores que pueden manejar el gobierno federal de una forma eficiente y más productiva. Alegadamente a este exceso de empleados que van a ser despedidos, se le va a dar una mesada equivalente a dos años de trabajo. Esto naturalmente va en contra del Proyecto 2025, que lo que contempla es eliminar más o menos 20.000 empleos para ser sustituidos por personas leales al presidente Trump. O sea, que si me pongo a pensar como los locos, el plan del Proyecto 2025 es colocar un Deep State leal a Donald Trump dentro del gobierno de los Estados Unidos. A diferencia de una empresa privada, el gobierno es un foco de empleo que ayuda a reducir el desempleo de un país. En este plan de reducir costos de empleomanía, hasta este momento no está claro en qué se utilizará el dinero ahorrado. Por otro lado, otro artículo habla de que Elon Musk, en agradecimiento por la participación en la campaña de reelección de Donald Trump, está solicitando que empleados de SpaceX sean localizados en el Departamento de la Defensa para favorecer a SpaceX en contratos gubernamentales y para tener protección en contra de los reguladores, donde supongo que estamos hablando de la FAA, que le ha dado dolores de cabeza al señor Elon Musk, porque la FAA es la que certifica si Elon Musk puede disparar un cohete al espacio y cuando lo puede disparar. Desforestación en la Amazonia brasileña, cae casi un 31% respecto al año anterior. Por fin tenemos una buena noticia. Se informa que la pérdida de los bosques del Amazonas de Brasil disminuyó un 30,6% comparado al año anterior, que representa la disminución más grande en los últimos nueve años. Esas son buenas noticias, pese a que por otro lado se informa que los 6,288 kilómetros cuadrados que se perdieron en los últimos 12 meses es equivalente al tamaño del estado de Delaware en los Estados Unidos. No obstante, se considera un gran logro para el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, comparado con el presidente anterior bolsorano, cuya deforestación del bosque del Amazonas fue la más alta en los últimos 15 años. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los SuperSanks. Si no estás suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.